Sí, empezamos ya hace algunos años con una experiencia vinculando a los productores del centro-oeste de la provincia de Río Negro con un mercado comercial en la zona andina, específicamente en Bariloche, a los fines de que los productores puedan acceder directamente con sus productos al consumidor. Esa experiencia la repetimos, la ampliamos el año pasado en la localidad de General Roca y Las Grutas, ya con productores de la zona de Mencue y la zona de Cui y Cerro Policía, faenando en el frigorífico local JJ Gómez y ofreciendo la venta de corderos directamente al público en la localidad General Roca y Las Grutas. La verdad, la experiencia fue muy exitosa, permitió a los productores poder acceder directamente con su producto al mercado, un producto con una garantía sanitaria y de producción en condiciones orgánicas y al consumidor poder acceder directamente a un producto de las manos de los propios productores. ¿Qué diferencias notaron con esta intervención del Estado en la comercialización? Lo principal son dos ejes de trabajo. Uno, dar las garantías en las condiciones de faena, en las condiciones higiénicas y sanitarias con las cuales se comercializan los productos. Que el productor para acceder a un cordero criado a campo no tenga que ir directamente a comprarlo en el establecimiento sin tener las garantías sanitarias propicias. Y por otro lado, es permitirle a los productores, principalmente los de baja escala, comercializar su producto directamente al consumidor, incrementando la rentabilidad que obtiene. Generalmente el margen que obtiene no es significativo o no es de consideración para los productores. Y con este proceso pueden incrementar su renta en el orden de hasta el 30%. Tenemos en total en toda la provincia, con los dos ejes comerciales, hacia la zona andina y hacia el Alto Valle, unos 100 productores vinculados. Este número se va incrementando año a año. Y la propuesta es, en esta oportunidad, ampliar el rango de productores y ampliar los puntos de venta. Queremos no solo estar en General Roque de las Grutas, sino ampliar a todo el Valle de Río Negrino. ¿Acuerdos con carnicerías, con frigoríficos? Tenemos los acuerdos con dos frigoríficos. En la zona de Jacobasi, con carnes rionegrinas. Y en la zona del Alto Valle, con el frigorífico JJ Gómez. Que han mostrado su mayor predisposición para ayudar y poder acompañar a los productores de menor escala productiva. Sin duda es el desafío que tenemos a desarrollar. Hemos tenido algunas reuniones este año con la Cámara de Emiratos Árabes en Argentina, con empresarios emiratíes. Ellos nos están planteando la posibilidad de comprarnos carne ovina patagónica. Lo que tenemos en cuenta pendiente es el desarrollo de la industria de exportación. Hoy contamos en la provincia de Rueño con un único frigorífico de exportación, que es el frigorífico Fridebi, en el Valle Inferior. Pero que se está dedicando exclusivamente a la faena de bovinos y porcinos, no tan a cielo a la faena de ovinos. Así que tenemos que desarrollar la etapa industrial, consolidar este eslabón de la cadena. Y a partir de ahí sí, consolidar los vínculos para la exportación de productos. Y a partir de ahí sí, consolidar los vínculos para los vínculos para los vínculos para los vínculos.